No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar Si seguimos este rumbo a donde vamos a parar Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar Una cosecha de canto, un paraíso tropical No me importan los colores ni la magia electoral Con todo y eso me quedo, este es mi país natal No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar La prosperidad que vuele y tan difícil de alcanzar Pero si tú oyes mi canto y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca que tus hijos sembran No me importan los colores ni la magia electoral Con todo y eso me quedo, este es mi país natal No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy hoy No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista Pero si tú oyes mi canto y la voz se hace regar Tenemos la tierra fresca que tus hijos sembrarán No hay mal que dure milagros Yo me quedo en Venezuela No hay mal que dure milagros Yo me quedo en Venezuela Venezuela Yo le canto y tengo paz, alegría para mi gente No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista No hay mal que dure milagros, un cuerpo que no resista Yo te amo Venezuela y a ti dedico mi canto